Música Se tira al suelo un poco La rama que turba el tronco Y la suelo un poco Tu amor no me acompaña Y yo dolente me muevo Porque si lo venía Mi amigo Se me quede muriendo Y no vienes mi amigo Llorando disimales Y yo mientras te contigo En cuanto te hace nadie Y aunque me voy No me voy Y aunque me voy No me voy Y aunque me voy No me asento Y aunque me voy De presencia Me quedo Baby Pensando Y aunque me voy No me voy No me voy De la bandera A ella community Me quedo En mentre Te va No me voy Y donde Te va Te va Cuidado A ti, de aquí, de cualquiera. A ti, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. A ti, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. A ti, 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 de aquí. A ti, de aquí. A ti, de aquí. A ti, de aquí.